Sale sola de noche, María Vena por la ciudad Corriendo a las calles que un día Me gobe sus en la oscuridad Se nubla la vista, María Porque duele recordar Los besos negados, María Nunca más regresará Ah... 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 Las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Sentir en los labios el frío De otros labios que no verás Es María que empera en las calles Ah... 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 Ah